El HMS Conqueror fue un submarino de flota de propulsión nuclear de clase Churchill británico que sirvió en la Royal Navy de 1971 a 1990. Fue el tercer submarino de su clase, después del anterior Churchill y Courageous, que fueron diseñados para hacer frente a la amenaza soviética en mar. Fue construido por Kamel Laird en Birkenad. El Conqueror es el único submarino de propulsión nuclear que se ha enfrentado a un barco enemigo con torpedos, hundiendo al crucero argentino general Belgrano durante la Guerra de las Malvinas de 1982. El Conqueror se ordenó el 9 de agosto 1966 y se establece en Kamel Laird Birkenad Astillero el 5 de diciembre de 1967. Fue votado el 28 de agosto de 1969. La construcción se retrasó por el trabajo lento de la mano de obra de Kamel Laird y el sabotaje de la caja de cambios del barco, que retrasó la finalización varios meses. El Conqueror finalmente fue comisionado el 9 de noviembre de 1971. Fue el último submarino nuclear construido por Kamel Laird. El Conqueror comandado por el comandante Trisure Ford Brown fue desplegado durante la Guerra de las Malvinas, zarpando desde la base naval de Faslane en Gareloche en Escocia el 3 de abril de 1982, un día después de la invasión argentina. El Conqueror llegó a la zona de exclusión alrededor de las Islas Malvinas 21 días después y se le ordenó escanear el área en busca de embarcaciones argentinas, particularmente el portaaviones 25 de mayo. El 30 de abril vio al crucero ligero argentino General Belgrano navegando al suroeste de las Malvinas, justo fuera de la zona de exclusión impuesta por los británicos a todos los barcos. Con el 25 de mayo acercándose a las Islas por el norte, el comandante de la Task Force británica, Almirante Sandy Woodward, tenía un ataque en pinza, con el General Belgrano atacando desde el sur y 25 de mayo desde el norte y solicitó permiso al gobierno británico para hundir al General Belgrano. Después de un debate, se envió al submarino permiso para enfrentarse al General Belgrano desde el centro de mando de la flota de la Royal Navy en Nortuod en el Reino Unido. En el periodo intermedio, el General Belgrano se había retirado de su posición de ataque y se dirigió hacia el oeste, ya que 25 de mayo aún no estaba listo para enfrentarse a la flota británica. Esto causaría alguna controversia, el gobierno argentino reconoció que el ataque fue una acto legítimo de guerra. El 2 de mayo, el Conqueror se convirtió en el primer submarino de propulsión nuclear en hundir un barco de superficie enemigo utilizando torpedos, lanzando tres torpedos Mark 8 al General Belgrano, dos de los cuales impactaron en el barco y explotaron. Veinte minutos después, el barco se hundía rápidamente y fue abandonado por su tripulación. El General Belgrano no pudo emitir una señal de Maidai debido a una falla eléctrica. Esto y la escasa visibilidad hicieron que los dos destructores que escoltaban Ara Piedra y Ara Bouchard, ambos también ex buques de la Armada de los Estados Unidos, no tuvieran conocimiento del hundimiento hasta algunas horas después. Un total de 323 hombres murieron. Para aumentar la confusión, la tripulación del Bouchard sintió un impacto que, posiblemente fue el tercer torpedo que golpeó al final de su recorrido, un examen del barco más tarde mostró una marca de impacto consistente con un torpedo. Los dos barcos continuaron su rumbo hacia el oeste y comenzaron a lanzar cargas de profundidad. Para cuando los barcos se dieron cuenta de que algo le había pasado al General Belgrano, ya estaba oscuro y el clima había empeorado, esparciendo las balsas salvavidas. El periplo Conqueror no terminó ahí. La tripulación del submarino tuvo que hacer frente a los intentos de la Fuerza Aérea Argentina de localizarlo en los días posteriores al ataque, que había conmocionado al pueblo argentino. El Conqueror no volvió a disparar durante la guerra, pero ayudó al grupo de trabajo, utilizando sofisticados equipos de monitoreo para rastrear los aviones argentinos que partían del continente. Después de la guerra, el Conqueror regresó a Faslane, volando un joya y rojera adornado con torpedos, un acto habitual de los submarinos de la Royal Navy después de un hundimiento. Cuando se le preguntó sobre el incidente más tarde, el comandante Uleford Brown respondió, la Royal Navy pasó 13 años preparándome para tal ocasión. Se habría considerado extremadamente lúgubre si lo hubiera estropeado. En agosto de 1982 una incursión secreta se realizó en las aguas soviéticas para apoderarse de un sonar de arrastre, al parecer, lo último que la Unión Soviética tenía entonces en tecnologías de detección submarina, el 12 de diciembre de 2012. En un tenso operativo que implicó buzos tácticos, cámaras de televisión y pinzas gigantes, los británicos lograron llevarse el artefacto a tan solo 3 millas de territorio soviético. Al hacerlo penetró las aguas territoriales soviéticas en el mar de Barents y con una herramienta especial cortó el sonar de remolque de un barco de caza submarino que operaba bajo bandera polaca. El sonar de remolque fue robado y examinado por los lados británico y estadounidense. En julio de 1988 el Conqueror chocó con el Dalriada, un velero propiedad de la Armisail Training Association, frente a Irlanda del Norte. El Conqueror fue dado de baja en 1990 y su periscopio ahora se puede ver en el Museo Submarino de la Royal Navy en Gosport. El submarino en sí todavía está en Devonport esperando ser desguazado. Desde 2009 ha dado nombre a Conqueror Island, una isla del archipiélago de Georgia del Sur en el Atlántico Sur. Las características principales son velocidad en superficie, 20 nudos. Velocidad sumergido, 28 nudos. Autonomía de navegación ilimitada. Tripulación, 103 oficiales y marineros. Desplazamiento por encima del agua, 4.200 toneladas. Desplazamiento bajo el agua, 4.900 toneladas. Lofitud máxima en la línea de flotación de diseño, 86,9 metros. Ancho del cuerpo, 10,1 metros. Calado promedio en la línea de flotación de diseño, 8,2 metros. Planta motriz, un reactor nuclear Royce-Royce, de un solo eje, dos turbinas, 20.000 HP. Armamento, minas, seis torpedos de arco de 533 milímetros, torpedos 16 Mark 8 y Mark 24 Trotty Herfis. Armamento de cohetes ASM Sub-Arpon desde 1973.